¡Honduras! 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 Damos y caballeros del Facebook y del YouTube, ¡terminó el partido! ¡Honduras al Mundial de Indonesia! ¡Vence a Panamá dos goles por uno! ¡Honduras al Mundial! El caso es que Honduras logró clasificar al Mundial de Indonesia. Contra todos los pronósticos el equipo de Luis Alvarado, invicto en todo lo que va del certamen. El público se queda parado. Y qué bueno por Luis Alvarado y los muchachos que lograron hacer la hazaña. ¡Escuchan ustedes lo que dice la gente! ¡Sí se pudo! ¡Honduras al Mundial de Indonesia 2023!